Atención, Milagros Leiva les cantó sus verdades a las viudas del suspendido coronel Jarve Colchado, ex jefe de la Diviag. Milagros Leiva criticó duramente a Nicolás Lúcar y le recordó cuando era mermelero del corrupto Pedro Castillo y hasta no tildó de ser un operador político de la mafia caviar. Además, también criticó duramente a la fiscal Marita Barreto y al ex ministro Mariano González. Eso es lo único que piensa. O sea, sin Colchado el Perú se cae, el mundo se acaba, ¿no? Va a caer otro eclipse. Ay, por favor. Me van a perdonar, pero tengan cuidado, ¿no? Con las defensas. Más bien son demasiado sospechosas las defensas. Y lo de Nicolás Lúcar, ya a mí me parece, bueno, es que Nicolás me hace reír. En verdad, hay varias oportunidades en las que él me hace reír. Cómo grita, ¿no? ¡Ponga! ¿Qué es eso? Ahora se marca la raya, ¿no? Quienes quieren estar de lado... ¿Puedes repetir? Y hay quienes que no quieren que Jarve Colchado sea en la Diviag. Ay, en este momento. Y que no quieren a Rafael Vela. Oye, Nicolás Lúcar, cállate la boca, de verdad. En serio. O sea, tú que amabas, que tomabas el té de tías con tu gran presidente, ¿no? Tu hermano, tu chochera, Pedro Castillo. Y que no levantaste la voz nunca frente a todo lo que él hacía. Ahora nos estás dando lecciones de cómo es la raya y cómo es la historia. María, escúchame, Rafael Vela ha sido acusado, señalado, denunciado de manera impresionante por su gran amigo Jaime Villanueva. ¿Y a ti eso te importa? ¿No te importa? Es que, claro, una vez más, los que supuestos periodistas que creen que son periodistas pero que para mí hoy son operadores políticos, creen que ciertos personajes son intocables. Bueno, para mí Rafael Vela no es intocable. Es más, le quiero preguntar por el acuerdo de Odebrecht y qué piensa ahora después de toda la impunidad. Y para mí el señor Colchado tampoco es intocable. Y ojalá me diera una entrevista, pero como sé que no me la va a dar porque ya me han dicho que me quiere matar, no me importa. La señora Barreto, vamos a hablar de ella en primer lugar y luego hablaremos del ministro del Amor, ¿no? Que también ha salido casi como un amante despechado, ¿no? A defender. Uy, Dios mío, es el acabose, el acabose. ¿Sabe qué, Mariano? Mariano González, usted tiene que ser más valiente. Usted tiene que decir, una periodista, soy yo, pues, Mariano. ¿De qué estamos hablando? En un canal de televisión aquí en Willax. Pero primero le voy a responder a la ministra, perdón, a la fiscal Barreto. Y luego vamos en orden. Y por supuesto también le vamos a responder a Nicolás Lúcar que ha trazado la línea. Hace rato la trazaste tú. Hace rato, Nico. Tú estabas del lado incorrecto de la historia. Desde que abrazaste tu sombrero, ¿no? Pero primero, la señora Marita Barreto. Marita Barreto dice que se trata de una decisión incoherente, que es una venganza del poder político. ¿Acaso no tienen derecho los policías de celebrar su cumpleaños por parte de sus colegas? Todo estoy leyendo lo que le ha dicho a Cuarto Poder y los periodistas de Cuarto Poder me han sorprendido por su poca capacidad para repreguntar. Pero no importa, porque nos han permitido conocer todo lo que piense esta señora. Ahora, primero, fiscal Barreto, todos los policías tienen derecho a celebrar su cumpleaños. Todos, absolutamente todos. Es más, el señor Colchado tiene derecho a recibir todas las tortas con combazos, toritos, ¿cómo lo llama usted? Con toritos, con patas de cabra, con lo que quieran, ¿no? Se supone que esos combazos, toritos, o como quiera llamarlo, se usa para desarrejar las casas de los delincuentes. Los narcos, los sicarios, los que se esconden detrás. Entonces, que lo usen, por supuesto que lo usen. Que celebren, que apaguen las tortas con ellos mismos, con sus combazos al costado. Pero eso que usted dice debería de ser un acto privado. Porque la falta de rigor, porque ella dice, no, eso se lo han comprado sus compañeros policías. Muy bien, fiscal Barreto, que le compren todo lo que quieran. Y que lo celebren, que se tiren la bomba del año si quieren, celebrando que allanaron la casa de la presidenta. Que Colchado se atrevió, que en la torta diga procede Colchado. Todo pueden decir, le puedo dar más ideas todavía. Pueden poner velas y que diga procede Colchado, procede Colchado. Pueden cantarle a Colchado. Pueden llevarle mariachis, que le canten a una ranchera, sigue siendo el rey, ¿no? Con voluartes, sin voluartes. Hagan lo que quieran, pero en privado, señora. Porque una vez que Colchado lo pone a disposición pública, ya es una burla a la institución presidencial. Y hace mal usted en no reconocer que esto tiene referencia absoluta al último allanamiento, a la casa de la presidenta, que el mismo Colchado se hizo filmar. Ustedes están pecando de borrachera de poder. Yo creo que Isaac Humala les tiene que dar una gran lección, porque Nadine cometió el mismo pecado. Y otra cosa, doctora Barreto, nadie es indispensable. Ni siquiera usted. Se lo digo con mucha humildad. Nadie. Yo siempre lo he dicho, ¿ah? Hoy día cae un rayo en este canal, me muero, y este programa sigue funcionando. Nadie, nadie en su sano juicio puede pensar que sin Colchado no va a haber investigación. O sea, ¿qué quiere decir, doctora Barreto? Que si usted hoy día se toma vacaciones, nadie investiga en su equipo. O sea, que si usted por arte de magia dice, no quiero más, me cansé de hacer la coordinación de este equipo, me voy, ya no se va a investigar a los corruptos. No puede, doctora Barreto. Yo entiendo que Colchado es su amigo. Entiendo. Eso lo dicen todos, ¿no es cierto? Que tienen una buena relación, que trabajan hace muchos años y me parece maravilloso. Habla muy bien de su lealtad, salir a defenderlo. Pero habla muy mal de usted no condenar que Colchado se haya pasado de la raya. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día es vuelo arte. Mañana puede ser el señor Quiabra, que dice que ya se lanzó la presidencia, o de la UN de Yosa, que seguramente también quiere ser presidente. Pongan el nombre que quieran. Mañana es otro presidente. El jefe de la DIVIAG. Eso les tiene que quedar claro. El jefe de la DIVIAG. El hombre que comanda un equipo policial, que investiga, que hace escuchas privadas. ¿Correcto? Que allana. No puede, no, no, es inadmisible que se burle abiertamente de ese hecho. Y él sí se burló. Porque hay dos emoticones, como llaman los jóvenes, de burla, y está la bandera del Perú. Eso es inadmisible. Ay, pero milagros. También lo hizo con el comandante general de la policía. Sí, pero no se burló él. Lo allanó, sí, claro. También le tiró el combazo. Pero él no salió a los días o a los, no sé, pues, meses burlándose de cómo había allanado a la comandancia general de la policía. El que ríe último ríe mejor, colchado. Te lo dije cuando yo descubrí esto. Y no me refería a que hoy día Dina se debe estar riendo. O que hace un, como dice Barreto, el poder corrupto, ¿no? Esta es la venganza. ¿De qué poder corrupto están hablando? Menciónelo, pues, señora Barreto. Cuente todo y diga quiénes son los que quisieron infiltrarse en su equipo. Porque usted ha dicho, ¿no? No es la primera vez que quieren infiltrarse en mi equipo. Cuente todo. Abra las cartas. Ahora que usted está denunciando, abra las cartas. Mariano González, Mariano González es más atrevido, ¿no? Bueno, los dos son sumamente atrevidos. Quien genera la alusión con la presidenta de manera intencional es una periodista. O sea, Mariano, ¿tú quieres que yo vea esto y que pase por agua tibia, no? Estás acostumbrado a los periodistas felpudos. Lo lamento. Yo no soy un felpudo. Y yo sí soy institucionalista. Yo sí defiendo la institución presidencial. Y así como he dicho que Pedro Castillo ha degradado la institución presidencial con su sombrero y todas las estupideces que hizo, de la misma manera creo que Dina Boluarte ha degradado la institución presidencial contando unos cuentos chinos sobre los relojes, ¿no? Sobre todas las tonterías que andan diciendo que Oscorima, bueno, ayer punto final, ha terminado colocando sobre la mesa lo que la señora dice y que los relojes le aburrían porque no los podía, este, no le podía poner la hora ni la fecha y no sé qué otras tonceras. O sea, esas maneras de degradar la institución presidencial aquí las hemos dicho. Pero hay otra manera de degradar la institución y es lo que ha hecho tu amigo, el coronel Colchado. Está bien que lo salgas a defender con ardor, con pasión, ¿no? Sabe Dios, sabe Dios, Mariano, ¿por qué lo defiendes tanto? Te pregunto, ¿por qué defiendes tanto a Colchado? Tú has sido ministro, ¿no hay otro policía? ¿Colchado es el único policía bueno en toda esta historia? ¿En los miles de policías no hay otro buen investigador? ¿Qué sabes de Colchado o qué sabe Colchado de ti? Pregunto, para que lo defiendas con tanta pasión. Esa, la presidenta de manera institucional, ella es la que hace un símil poniendo la foto de Colchado justamente en intervención de la presidenta y con un invitado, dicen barbaridad y media. A ver, señor, el ministro Becerra, porque él se está refiriendo, creo, a la intervención del ministro Becerra, la entrevista que yo le hice, le ha hecho su vida a Colchado. Sí, es verdad. Le ha hecho su vida. Claro, porque, repito lo que dije el día anterior, Colchado se ha desnudado, no ha tenido clase. Me dicen algunas fuentes que él mismo ha admitido que ha fallado, no lo sé. De verdad, no sé si ha admitido o si todo esto es falso, pero, ¿es nuestra culpa? O sea, ¿qué querían ellos? Que nosotros veamos eso y que no pongamos nada porque Colchado nos va a filtrar documentos. O sea, los, supuestamente, las fuentes que filtran son intocables. O sea, para que Colchado me dé algo, yo no tengo que ni siquiera tocarlo, ni con el pétalo de una rosa. Bueno, se equivocan, pues. Porque si eso creen los periodistas que reciben o habrían recibido o como quieran llamarlo, información de Colchado y luego le ven eso y lo pasan por agua tibia, ah, bueno, pues háganlo y celebren su tibieza. Yo me niego. Nicolás Lucas, ah, él dice, es una venganza de la Presidente Boluarte y de todo su entorno político. No solamente contra el Coronel Colchado, sino contra todo un grupo de policías. O sea, que si Colchado se va hoy día y es suspendido, ninguno de los miembros de ese equipo van a seguir trabajando. O sea, todos son unos tontos, unos patitiesos. Colchado es el único que piensa. O sea, sin Colchado el Perú se cae, el mundo se acaba, ¿no? Va a caer otro eclipse. Ay, por favor. Me van a perdonar, pero tengan cuidado, ¿no? Con las defensas. Más bien, son demasiado sospechosas las defensas. Y lo de Nicolás Lucar, ya a mí me parece, bueno, es que Nicolás me hace reír. En verdad, hay varias oportunidades en las que él me hace reír. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones de la periodista Milagro Leiva que prácticamente barrió el piso con Nicolás Lucar, con la fiscal Marita Barreto y con el exministro del amor Mariano González? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias. Coméntame, com la fiscalía